Salen ya el terreno de juego del Estadio Manciche en Trujillo, entre las Palmas, entre la Oación, la Universidad César Vallejo y Comerciantes Unidos. Por supuesto en el arco grado los centrales Perea y Ascues, de lateral por derecha Cabello por izquierda Madrid. Campos en el arco, los centrales Almirón y González, de lateral por derecha Toledo, por izquierda Dilan Caro, primera línea de volantes. Reglamentario del juego, pero vamos a estar atentos a la determinación de Joel Alarcón. Cuando pita a Joel Alarcón y de esta manera nos dice que arrancaron las emociones del Estadio Manciche en Trujillo, se enfrenta a la Universidad César Vallejo. Tan expresivo, pero lo cierto es que cuando se mete en el partido, también lo vive con mucha intensidad. Atención con esta pelea, Jorley Mena, va la Universidad César Vallejo, le va a tirar a Guerrero, ¡gol! ¡Gol! Cristian González. Se anima, manda larga, pero por ahora impreciso como en Estados Unidos, le queda a Guerrero. Ahora es Mena, 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 ¡gol! 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 Pierda Silva. Clava la pelota ahora en el área arriba, va a salir. Y el que sale también de manera oportuna para comerciantes es Diego Campos, insiste todavía. El bombazo largo, algo flotante. Eric Noriega recibe Dubán Palacio, se mira ante Carlos Cabello, en esta la va a ganar Dubán Palacio, ojo con esta, viene el descuento. Aquí está Dubán Palacio, ahora remote, ¡gol! Golazo, ¡gol! Golazo, señores. Golazo, señores. Estadio Manciche desde Trujillo, es el calor desde el norte. Y viendo lo caliente que también se pone este compromiso, González Cela, se lo acomoda González Cela, atapa Carlos Grados. Entre la Universidad César Vallejo y Comerciantes Unidos, señores, marcador de 2-1, Poetas, encima de Águilas Cútervinas. Vámonos a una pausa, venimos con todos los detalles de lo que fue este primer tiempo a través de L1 Mag. Apunta algunos detalles Joela Larcón y estamos listos desde aquí, Joela. Muchas ganas de ver lo que será la segunda parte entre la Vallejo y Comerciantes Unidos. Hay partidos, claro que sí. Cuando pita Joela Larcón, de esta manera nos dice que ya estamos. El rumbo del balón llega a los pies de ahora de Paolo Guerrero, Paolo Guerrero, trepó Johan Madrid. Levante la mirada a Madrid, mete el centro, Paolo que no le puede pegar. ¡Es Jairo Velez! ¡Gol! 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 Sí, sí, hay tres cambios en Comerciantes Unidos. Rodrigo Salinas con la 8, Matías Cien con la 9 y Piero Madianes con la 23. En breve te confirmo por quiénes. Muy bien. Atentos entonces con los nuevos ingresos en cancha. Gana bien Jorley Mena. Interesante, ¿eh? Mala Vallejo que insiste. Qué buen pase Jairo Velez para encontrar a Jorley Mena. El que pasa pierda a Silva. Aquí está Pierda Silva, eres tú, Pierre. Pégale, Pierre. Tapa ahora, Diego Campos. Quedó con su palo, bien. Para sentenciar también, ¿no? Para darle un poco más de equilibrio y marca para que acompañe a Isidke. Así le pega Jairo Velez. Qué atajada. Acá es todo, Frank Isidke. Muy cerca la chance desde el tiro de esquinas, córner. Está volcado ya con versantes unidos tratando de reducir distancias. Así está el córner, balón arriba. El rechazo desde bloque defensivo, Poeta. Aunque una más va Lastre, Lastre, integrados, grados. Se impone al final el golero de la Universidad, César Vallejo. Conectaba de manera inmediata con Kevin Paico. Ahora es turno de Eric Noriega. Le llega la pelota a Edgar Lastre. Lastre. Johan Madrid que no puede. Lastre ahora que tira esta pelota. Él y palo al palo. Increíble lo que falla. El palo le dice que no, señores. A Oscar Pinto lo que puedo hacer un tanto más para la salida. Que termina el lamento. Claro que sí, porque es el palo. Le queda justa con pierna derecha. Trata de resolver. Oscar Pinto. Va a sacar oro de esta la Universidad, César Vallejo. Gerson Barreto, pelota lanzada por izquierda. Aquí tiene que avanzar Osnar Noroña. Se quita de encima todo el que se le presente. En esa era Jair Toledo. Va a Osnar Noroña. Ahora la pelota lanzada. Aún está dentro de la cancha. Está Vélez. Mídase Vélez. Vélez con Almirón. Ahora Noroña. Alguien que le pegue. El disparo. Salió Diego Campos. Que va a poder conseguir después de algunas fechas, como lo decíamos. Cuando pita Joel Alarcón. Y de esta manera nos dice que terminó el encuentro. Entre la Universidad César Vallejo y Comercentes Unidos. Es victoria para los locales. Es victoria para los poetas. Con Frank Isique. Y Chicho Salas se pone al medio. Rojas. Hay rojas en este término de compromiso. Qué innecesario. Sí, rojas para Diego Campos. Y Isique también me parece. Sí, ¿eh? Sí, sí. Gracias. Sincronizaciónización Andrea Oroz. Sí, ¿eh? Sí. ¿Se acuerdan de la universidad? Sí. Gracias.